Ahora no es que usted se haya traído esas botas pa' acá No, eso lo deje en la casa No nos haga pasar penas pues pa' Vamos que yo ya me quiero remojar estos callos Vamos Deje ese afán que mantiene, además estamos esperando a mi hermana Pa' que se empuja a traer esa solterona amargada por aquí Como salió el caroto y como es de Atragona Deje la que trague Deje sufrir tanto, que pesa Vino sin plata, sin nada Ese es tan reparón Muerto de hambre Vamos rápido que nos dejan sin carpa en la playa, vamos, vamos Plata no hay pa' pagar carpa, como así Y entonces Eso bajo de una palmera Como que bajo de una palmera No, allá nos da mucho calor Ahí viene la tía, vamos, vamos Pero estábamos mejor debajo de esa palmera No aguantándose así, hue puta sol, hombre Y uno bien blanco que falta una gelatina Ya no había que pagar nada Pero se nos cae un coco ahí, ahí nos matan, o vos Carajo Macho Y fuera de eso invitamos a mi hermana Y usted no es capaz de gastar nada, mi querido Usted sí es un miserable No dale vergüenza ¿Qué diga a nadie? No, no papi, me da mucho miedo Que van a ir con las pirañas Qué boja, las pirañas son de los ríos, hombre Aquí lo que hay es tiburones Papi, están con los perros, no Hágale, atírese, hágale Oh, socorro, déjese el miedo Vamos a estar hacia el mar a ver, hombre Oye, mamá Que la tía quiere probar las cocadas Ay, sí, se ven tan ricas, yo quiero Sí, y uno que viene por acá hay que comer de todo eso Un poquito que tenía, se vuelve a sacar Para 40 mil pesos, ¿qué valió? ¿Cocadas? No, ¿cómo que cocadas? Yo ya quiero ese almuerzo Un pescado bien tabuleado Yo voy a llamar al muchacho ya para pedirle ¡Eh, papi! Es que voy a invitarlo a una cocada Me toca a mí pagar ¿Qué vale un pescado frito, ves, para la familia? A mi red, el pescado tiene que costar 50 mil pesos Algo bueno, algo chingo, algo grandecito Para algo rojo ¿50? ¿Eso tengo para irme para la casa? Ay, sí, tráigame 5, me hace pavor No pida nada, que eso está muy caro Yo traje una cocada y arroz con pollo de ayer Aquí comemos todos Chau, hay aguapanela en estas bolsas Para que esto me tenga lejos, vea Tom, tome, vea Uy, yo no puedo creer que usted se trajo con la aguapanela, hombre Eso ya debe estar vinagre Está buena, hombre No sé yo la tenía en la nevera Yo no tomo eso, tome la ¿No tomas? Sí, vino a ver más Yo ya me quiero ir para la casa Esto es un muerto de hambre Esto ahora pues uno con incomodidades por aquí Hay que economizar, mi hija, porque no dura el paseo Sí, ahorita lo mismo No, 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 no